El alcalde encargado de Cúcuta, Dadi Francisco Castillo, tras una reunión con secretario de despacho y como reconocimiento al buen comportamiento de los cucuteños, realizó modificaciones al decreto emitido el día anterior para mantener la tranquilidad en la capital norte santandereana después del partido Colombia-Uruguay. Con esto también se quiere dar un respaldo al comercio legalmente constituido, quienes se prepararon para brindar comodidad y buen servicio en esta fiesta mundialista. Entonces queremos como darle un premio, una gratificación a la gente, que pueda celebrar en paz y armonía. Y les pedimos el favor a las personas que no lancen agua, no lancen espuma, no lancen maicena, porque si bien es un estado de alegría y euforia, tenemos que respetar a las demás personas que celebran de otro modo, de pronto riéndose, hablándose, pero no que los monjen o los increpen con maicena o con alguna otra sustancia. Por eso el llamado es para que los hinchas del seleccionado patrio conviertan la celebración en una fiesta, pero en una tragedia que enlute familias cucuteñas.